¡Hola! ¡Buenos días chicas! Bienvenidas a un día más Hoy ya es lunes, primero de abril, inicio de semana, inicio de mes Y vamos a iniciar el mes con toda la actitud ¡Ay Dios! El gordito se acaba de despertar ¿Verdad? Porque le dio un ataque de tos chicas El gordito trae el mentado ese croc o algo así Que es como inflamacióncita en sus pulmoncitos Entonces le dan ataques de tos bien feos Ahorita ya gracias a Dios ya no la dan tan seguidos Ya le están dando así, cuando se levantan nomás Lo único que hago es poner el humificador que les había recomendado en otro video Desde ella lo que hago es poner el humificador, ponerle el calentón para que le tibie la casa Y pues ahorita ya tengo también el de allá de afuera puesto a 65 Para que, pues es como la temperatura estable en que debe estar para que le ayude Ahorita ya se calmó ¿Verdad papá? Ya se calmó ahorita, pero le da bien Que me asusta Que yo dos meses ya no fui a emergencias porque se le tapa Entonces yo lo que hago Y aquí dejen el agua porque pongo la ducha con el agua bien caliente y acá el lavamanos también Y le pongo unas pastillitas para vaporizarlo Pongo unas pastillitas de estas Le pongo unas pastillitas de estas Los consigues en cualquier farmacia En Target o en este CVS En Wild Wings Cualquier farmacia consigues Y en baratas 8 dólares Le pongo una efervescente Son como efervescentes, como a casas Entonces la pongo una así en el lavamanos con el agua bien caliente Y otra acá en la tira Con el agua igual caliente que evaporice Y lo meto aquí al baño Que evaporice todo el baño Le pongo una toalla abajo a la puerta del baño Para que se evaporice bien Vean en el espejo Que se evaporice bien el baño Y lo meto aquí como 20 minutos Ahorita lo metí Pero es bien Antes de meterlos acá Preparo toda la casa Que el clima es de 65 Para cuando él salga No salgan los fríos Sino que esté La casa ya aclimatada Entonces lo meto acá como 20 minutos Me meto aquí con él Y le hago yo Para que él Me imite la inhalación y exhalación Medio la imita Pero le ayuda Le ayuda bastante Ya cuando salimos Él ya sale sin su ataque de todo Ya sale relajadito Y pues la casa también ya está aclimada Y ahorita lo que hago es que dejo Dejo abierta la puerta Porque pues aquí está Luego, luego El cuarto Entonces dejo abierta la puerta Con el vapor Para que todo el vaporcito Se le vaya yendo a ella Junto con el humilificador Y te vaporice Pues aprovechar las pastillitas Así que se vaporice Toda la casa Entonces pues Se lo recomiendo mucho Si ustedes están batallando Con sus niños enfermitos De la tos Confeccionados Este remedio Es buenísimo Chicas Les ayuda Más que nada Yo se lo hacía antes En la noche Porque le ayudaba bastante Él se paraba Con sus crisis En la madrugada Entonces le ayudaba bastante A menos Lo relajaba Tres horas Y esas tres horas Dormíamos Y descansábamos Y ahorita Pues gracias a Dios Ya se mejoró Ya está un poquito mejor Entonces ya solo le da la crisis Ahorita que se levanta Porque la casa Ya está Como el tóxico Cuando se apaga Los calentones Entonces la casa Ya está Un poquito más Cálida No más fría Cuando nos levantamos Y le da La congestión Ahorita ve Ya El spillip Para que se caliente Toda la zona De la sala Y pues en el cuarto Volvió a prender El calentón Pues en el cuarto Volvió a prender El calentón Chiquito Porque no abarca Hasta acá Tí tibia La recámara Pero no tanto Porque está Esa ventana Ancha Entonces la La recámara Si es Más complicada Que la tibia El calentón De la sala Pues ahorita Ya le voy a bajar Lo pongo A todo lo que da Para que Se tibie Todo el cuarto Y ya que se tibio Ya lo bajo A lo Bajito Al uno Para que solo Se mantenga El cuarto Calientito Y igual Afuera Pues se mantenga La casa Y igual Afuera Se mantenga La casa calientita Y pues Él ya Si ya Mejora Ya Igual Si tengo Que salir Trato de salir A mediodía Ya que está El solecito Bien puesto En alto Para que El calorcito Pues no le haga Que le dañe Lo fresco Del aire Y lo pongo En su carriola Lo abrigo Bien También le pongo Su bufanda Aunque ya Aunque ya no Está tan frío Pero A él Todo eso Le hace daño Él con tantito Que respire El aire frío Ahorita Se le viene El ataque De tos Entonces pues Tenemos que cuidar Ahora papá Tenemos que cuidar A mi papá Chiquito Ya Ya está bien relajado Hay noche Que se para Y hasta le hace De que Se le viene El ataque De la tos Pero ya Ahorita Ya se relajó Y lo relajó Eso El vapor La vaporización Del baño Eso le abre Sus Le abre Sus vías respiratorias Y le ayuda Con sus pulmoncitos ¿Vamos a desayunar Ayer? ¿Tenía hambrieta? Y la chica Chica Buda desayunó Ya Ya pasó Todo el relajo Ya me río hambre Ya voy a ir a desayunar Ya pasó El relajo Ahorita Así que Les mega recomiendo Esas pastillitas Y el tip del agua Si tú no tienes Tina Igual en la regadera Y si no tienes Regadera Pon la pastillita En una Como charolita Con agua caliente Y Pon al niño Tápate Tápate tú Pon la charolita En el piso Tápate tú Pon una cobija Y pon el niño Aquí en sus brazos Y tapa la charolita Y la cobija Con tú Contigo Y el niño Solo cuida Que no se vaya a quemar Pero Esa vaporización Esa vaporización Que se hizo en el baño Se va a hacer Igualmente acá Tengo porque Mi mamá No lo hacía Nosotros Con vaporú Le ponía vaporú Una ollita Con agua calientita Y pues Nos ponía así En la mesa Ponía la ollita En la mesa Y con una cobija Nos tapaba Y allí Estábamos un ratito Respirando El vaporcito Del vaporú Y se sentía Bien rico Así nos descongestionaba También Y pues ya Yo acá Lo que hacía Era Al principio Con vaporú Porque yo no Yo no conocía Esas pastillitas Al principio Con vaporú Se lo hacía Al enano Al enano Se lo hice Como dos veces Al gordito Nunca se lo había hecho Porque al gordito Nunca se había puesto Así de malo De la pancita Y eso sí Pero así De la garganta No Pero al enano Sí se lo hice Como dos veces Porque cada que cambiaba El clima No puedo respirar De la congestión Que se le venía Cuando se cambiaba El clima Frío Entonces Ahorita Al gordito Ya conseguí Pues ya se la empecé A hacer también Y ahorita ya Hay esas pastillitas Que son súper buenas Y pues Menos complicadas Que el vaporú Porque el vaporú A veces Era bien difícil Colocar Luego la tina Quedaba resbalosa Había que lavar tina Todo eso Y con la pastillita No La pastillita Simplemente se disuelve Como una alcacerza Y ya nada más Abres el tapón De la tina Y se va todo Le das una apagadita Y no queda grasosa No queda fea Ni con el peligro De que te resbalen Más que nada Entonces Yo lo que hago Esas pastillitas Son bien buenas Las consigues Bien sea De Beats O bien sea De la misma Marca de la CVS También las tiene Y son igual Funcionan igual Jalan igual O sea Te van a hacer lo mismo Son creo Un poquito más baratas Las de la marca CVS Pero a veces No tienen Por ejemplo Lo mismo Que son más baratas La gente se las Lleva rápido Pero igual Te van a hacer Las de CVS O las de Pharma O las de Las de la marca Beats Así que pues Se las mega recomiendo Y pues ahorita Ya con el humificador Ya Ya el señor Se relajó Ya el señor Ya está Está cantando Está relajado Ay Dios mío Ya ven Ya Ya solo le da la tos Pero ya no le hace Así le hace Cuando le da el ataque Es cuando Hace como que le falta El aire Y ahorita solo tose Y ya sé que ya Ya se le relajó Su pulmón Entonces Dejen Voy a hacerle Su smoo Porque yo creo Que está esperando Así que Les voy en otro clincito Ahorita quiero ir a El plan es ir por medicina Para mí Para el enano Porque traíamos Este ojo Vean como con infección Ay no chicas No hemos salido De la doctor Y a la farmacia Nosotros Todo el mes de marzo Pero bueno Traíamos este ojillo Malillo Y el Dylan Trae los dos Entonces ahorita Voy a ir a la farmacia Que ya nos Ya me llegó el mensaje De que nos llegó la medicina Vamos a ir por medicina Y pues el plan es ese Ir a la farmacia Por la medicina Y quiero ir también Al Tridolar Y a Narinai A conseguir los productos De limpieza Porque Yo usualmente Limpio con bicarbonato Ese de limpieza Vinagre blanco A ¿Cómo se? Limón Y pues nada más El limpiadorcito Ese que les digo Que consigo en el Narinai Pero ahorita Si ya como que Quiero cambiarle un poquito Quiero como Que cuando El día que limpio La casa Bueno O sea que la gente Se da cuenta Que limpia Que nos esforzamos Limpiando Con el olor Entonces con el bicarbonato Y el vinagre Y el limón No huele bastante O sea Si te limpia Si te quita el sarro Y eso Pero no como Si limpiaras Con productos De limpieza ¿No? Entonces Lo que voy a ir a hacer Ahorita Buscar productos De limpieza El tridolar Y el narinai Porque estaba viendo Que hay bastantes Productos buenos Para limpiar Entonces vamos a ir A checar Para hacer el hub De los productos De limpieza A ver si Funcionan No funcionan O me quedo Nomás con mis Limpiadores Naturales Que es Bicarbonato Vinagre Y limón También es lo que Vamos a hacer Ahorita Voy a ponerme A hacer también Unas pastillitas Para el triturador Entonces se las voy a compartir También en Reels Para que las vean Rapidito Y pues también Aquí en el blog Porque el triturador Si ya Le sale Con olorcito Y supuestamente Hay unas pastillitas Que compras Pero no las he encontrado No las he encontrado Las busqué en Costco Y no supe Ni cuáles eran Chicas No supe Así que pues Vi ese Reel Y voy a hacer Esas pastillitas Para el triturador Para que no salga El olor Y ya Déjenle hago caso A este viejito Porque si no No voy a estar en paz Vamos a basarlo Que le calima Que le amó Pues bien Chicas Ayer como no No salimos temprano Me puse a hacer Una limpieza En toda la casa Solo está ahorita eso Comimos en la Bueno Comida a cena Como a las seis Y dejamos la basurita Ahí tirada Y pues ya ven Cuando los niños comen Siempre Tiran así Comidita en el piso Entonces El piso está limpio Solo porque Está Esas bolonitas De cuando comimos Entonces Lo único que voy a hacer Es limpiar el comedor A recoger esa basura Y sacarla para afuera Limpiar el comedor Y dar una barriguita Al piso de aquí De la cocina Porque es el único Que tiene Bueno Entonces Ayer limpie Ayer trapie Barrie Ayer barrie Trapie todo Limpie todas las Puertas de la cocina Limpie bien todo aquí Toda la cocina bien limpia De una buena limpiada Y limpie las molduras Barrie Trapie Les digo Entonces hice prácticamente Todo el que hacer básico Que es el lunes Lo hice ayer domingo Porque dije Mañana voy a estar Con los niños Nada más Entonces se me complica Un poquito más Cuando estoy sola Con los niños Porque ellos quieren Hacer una cosa Hacer otra Y pues ya Amanece con casa limpia Les digo Solo esa área Que ahorita Elena no me ayuda Y ahorita Él recoge basura Limpia mesa Y ya yo doy una Barridita A toda la cocina Y pues ya Acá está limpiecita Y ahorita Solo voy a ir A atender camas Elena no se levanta Así que por eso No he hecho eso Pero ahorita Que se levante Voy a atender Sus camas Arreglar allá El cuarto Como estuvimos viendo Como estuvimos viendo La tele Si está aquí bien Patas para arriba A ver Es lo único Que vamos a hacer Para que la casa Se vea limpiecita Hoy no va a tener Terapia gordito Se la cancelaron Porque pues Ustedes saben No de sus actividades Así que esta mañana Reiniciamos Esta mañana reiniciamos Y pues ahorita Lo que voy a hacer Es darme una arregladita Les voy a grabar Un Good ready with me Algo así se llama Para darme una arregladita Una Garropa de tigre Y pues voy a hacer Ese reelsito Porque he visto Que tenemos Bastante visualización En los reels Así que pues Vamos a estar Van a estar teniendo Contenido de reels Siempre A todas las chicas Que no me siguen En instagram Ni tito Vayan para allá Vayan a instagram Vayan a tito Vayan a facebook La página de facebook Ahí siempre ando Subiéndoles contenido Chicas Ahí siempre ando al día Siempre Todos los días Van a estar Chismeando conmigo En youtube Pues es más difícil Y más complicado Estar subiendo a diario Porque la edición Es más pesada Pero en tiktor En instagram Y en facebook Todos los días Se sube Subo historias Subo más o menos Cositas que ando haciendo Les subo A frasecitas que veo A veces si me gustan Y pues igual Se las comparto a ustedes Para si alguno A ustedes les sirve Pues ahí vean Las frasecitas De motivación Y pues Vayan a seguirme Aquí les va a aparecer La Como estoy en Las redes sociales Para la que Quiere ir a seguirme Buscarme Pues así me van a encontrar Aquí les voy a poner En una esquinita Como es que aparezco En instagram En facebook Y en tiktor Para quien quiera Seguirme Igual en mi Barner Está también Como aparezco En instagram En tiktor Y en facebook Así que pues Las veo por allá Pero ya las veo Todos los días Como les digo Las de un favo diario Entonces déjenme Ya les hago Les hago el desayuno Estos niños El enano no se levanta Pero igual ya le voy a aventajar Para cuando se levante Ya esté todo listo Pues Vamos a empezar La rutina Chicas Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Y bien chicas, venimos a Narinai y encontramos mucha variedad de maquillaje, vean hay muchísima pestaña también de muy buena calidad, se ven. Estuve hallando estos que son jabones de manos, también me gustaron el estilo que tiene así como bien vintage. Y estuvimos hallando esta pastita pin, recomiéndeme en qué tal sale, para si sí sale buena pues comprarla. Y había bastante, vean este lo usaba mi mamá para los muebles, este es el que yo uso para limpiar. El anterior es para muebles de madera y este yo lo uso como para quitar toda la basurita. Y eso voy a llevarme ahora este de lavanda, yo normalmente llevo el rosita pero ahora me voy a llevar este. Había muchísimos contenedores, trastecitos, vean bien bonitos, como en jueguito. En Narinai encuentras muchísimo traste, súper económico, vean estos bols están bien bonitos, como para la sopa o para algún snap. Había estos vitroleros también, estos contenedores como para el azúcar, el café, el arroz, bien baratos. Y estaban estos, vean son como tapita de vamos para guardar residuos de comida que quedan. Estos son con herméticos, como para mermeladas y eso. Había una variedad grandísima de trastes, bastante trastes bonitos y económicos. Si tú estás necesitando comprar trastes, te recomiendo mucho que vayas al Narinai, encuentras mucha variedad y a un precio bien económico. Yo solo los tengo para guardar cositas como comidilla o salsas, cosas así. Estos están bien, vean, venían los tres tamaños como para ponerlos de decoración con algo, con arroz, frijol, café, no sé, azúcar, lo que se te ocurra. Pero están bien porque tienen bastantes, varios tamaños, las tazas también están súper bonitas y a 1.49. Las copas, aquí fue donde yo encontré para el Thanksgiving, vasos de vidrio, vean, bastante baratos. Estos negros se me hicieron bien bonitos, viene el jueguito del grande y el chiquito. Estos son portabelas, oh, yo los uso como para poner mis guías de las plantas con agüita en la barda, bastante bonitos se ven. Había peceritas también, estos molcajetitos de cristal para la salsa, floreros, eso fue lo que no había visto anteriormente, pero ahora esta vez tenían una gran variedad de floreros bien bonitos, vean, de diferentes estilos, así como bien asterí. Bien, pues bastante bonitos, la verdad, y económicos. Estos también son como para guardar cositas, azúcar o café, para ponerlos en la mesa o en tu área de café. Muchísima planta artificial, vean, estaba este como el lechito, que se ve, parece de verdad, o sea, se ve de muy buena calidad y bien económico. Estos son unos portabelas que la verdad se veían bien bonitos. Esa es como una cajita para almacenar hilos o cositas así. Velas también, vean, estas velas siempre las he echado al ojo, pero no me he animado a comprar porque el gordito me las quebra. Así que ya que el gordito esté más grande, pero están bastante bonitas y económicas. Y pues hay mucha variedad de velas, muchos colores, muchos olores, y la verdad, todas huelen bastante bonito y duran bastante el olor. Así que pues sí, salen ahora sí con las 3B buenas, bonitas y baratas. Y pues bien, aquí ya llegamos a la casa y andamos en Joda haciendo comelitongo. Voy a hacer una carnita con un chile poblano y elote y un arrocito rojo. Así que pues manos a la obra. Voy a hacer una carnita con un chile poblano y elote y un arrocito rojo. Y bien, chicas, la voy a echar de esta salsita y aquí a la carnita para el espagueti del enano. Solo poquita porque solo le hice para él. El gordito le gusta sin salsa. Ya le aparte a él sin salsa. Y ya tengo aquí los espaguetis cocinando. Y ahorita que estén para servirles... ¡No! ¡La tiras! Ya, para allá. Y acá está ya la carnita. Ya, ya va a estar casi. Ya le falta poquito el espagueti. Aquí la dejo cocinar. La carnita con la salsa. Aquí se hierva la salsita. Ya no tienes nada. ¡Tíralo a la basura! Aquí ya tengo las rajitas con carne molida. Arrocito rojo. Para el tóxico y para mí, déjenle bajo, bajito. Que ya nomás se mantenga. Y déjenles muestro... Y no toda greña. Déjenles muestro. Me agarré un cafecito ahí con los chinitos. Y estos colboroncitos que están bien buenos. Ya se me terminó el artomato. Ya se me terminó casi todo, chicas. Las salsas también de los niños ya están las últimas. Regresa y ya está vacío. ¿Qué onda? Díganle. Díganle. ¡Hi, muchachones guapas! ¿Cómo andan, muchachones guapas? Yo ya ando mejor, díganle. Gracias a Diosito ya ando mejor. No mames, eran unos pinches ataques de todos. Es como el señor chiquito. Pero me los controla mi mamá. Me los controla mi mamá. Ya me chingué una arona. Ya ando viendo que me van a dar de comer. Porque ya tengo ambrosia. ¡Sí! Vean, en realidad ya está vacío. Hazte para acá porque está fío. Ya es bien poquita verdura la que tengo. Ya no hay muchas cosas de salsa y eso. Ya, ya, ya. Ya caducamos. Ya casi no hay nada. Déjame. Solo queda esto de fruta y unos bananitos que trajo el tóxico el domingo. Porque ya no había banana para lo del gordito. Y ya pan también solo nos queda esa barra de pan de la que le dan al gordito. Eso. ¡Vente para acá! ¡Vamos a cerrar! ¡Clócedo! ¡Clócedo! La leche ya se terminó. Vean. Ya. Ya valió queso. El mandado del mes. Como les digo, sí me alcanza. Ya ahorita ya muchos condimentos como el noro tomate también ya se acabó. La salsa para los pa... Ya se nos acaban las servituallas, el rollo, pero ese duró dos meses. Las servituallas y el rollo duran dos meses. Pañales de gordito me duran también como mes y medio. Todavía queda como poquito menos de media caja. White piece igual, queda media caja. Entonces, ya voy a empezar ahorita a hacer la lista porque mañana o pasado mañana ya vamos a ir otra vez a su tiracosco. Entonces ya les toca otro algo groserí de Costco. Y pues ahora voy a meter yo creo algunas cositas diferentes porque como les digo, el tóxico anda en modo fit. Entonces, en modo healthy fit. Entonces, pues sí ya. Vamos a cambiar algunos productos o agregar algo otro. Ya empezaron los berrinches. Y pues, déjenles muestro lo que agarramos en Narinai. No fui a Tridolar porque el gordito ya andaba enfado. Así como lo oyen, ya andaba enfado. Así que solo agarré en Narinai lo que me hallé. Y pues ya dije, en Tridolar ya voy. Otro día solo me falta un producto para limpiar la estufa. Porque ya no tengo y como vieron está bien sucia. No hay tampoco vinagre grande. Así que ese yo creo que lo voy a agarrar en Costco. Por eso no lo he limpiado porque no tengo ni vinagre. Yo lo limpio con vinagre y bicarbonato de limpieza. Me funciona bien. Pero como les digo, quería probar otros productos diferentes. A ver qué tal. Entonces, ahí tengo que ir a buscar eso. Fue lo único que me faltó un producto para la estufa. Y otro para el acero inoxidable. Para todo lo que es el microondas. El refri. La targa del fregadero. Para que no se ponga fea. Porque la limpio, pero de todas maneras queda como mojosita. Como manchada de agua, no mojosa. Como con manchas de agua. Y quiero un producto que le hiciera eso. Déjenme calme. Y mismo se trajo ese montón de limpia pipas. Ahí se pone a hacer figuras. Dinosaurios, monos y de todo así. Ahí dura rato el levado. O ya de menos se eleva en algo el muchacho. En algo que le ayuda a su mente. Así ya a ser creativo. Y a desarrollar creatividad, chicas. Así que pues. Les recomiendo mucho que les compren limpia pipas a sus niños. Sí. Para que hagan figuras, ¿verdad? Vean, se trajo tres paquetes a 99 centavos. Pues tres dólares. Y qué otra cosa agarró. Oye, agarró un dinosaurio. Entra tú, dinosaurio. Agarró un dinosaurio de mascotas según él. De diez dólares. Pues hijo. Ya quiere ir a comprar más pajaritos. Los otros pajaritos se murieron cuando el calor. No, cuando el frío, ¿verdad? Porque fue como en octubre. Sí. Sí, cuando el frío. Nosotros pensamos que por el frío. Pero otra persona nos dijo que era por... Que los teníamos adentro. Y que pues se acaloraban mucho por la estufa. Y luego prendíamos el calentón. Entonces, ese clima no es para ellos. Es como más... Ni frío ni caliente. Como así tropicalito. Entonces, pues se murieron los pajaritos, chicas. Y ahorita está con su joda de que... Cuando arreglen aquí el espacio de la terraza. Que quiere poner su jadola y comprar más pajaritos. Entonces, pues, vamos a ver. Lo primero que traje fue este hat. Para intentar quitarle las manchas de agua al fregadero. Y también para la estufa. Recuerdo que mi mamá lo usaba mucho para la estufa. Entonces, voy a calarlo. Ahora cambié de olor. Antes tenía el rosita. Ahora agarré... Que el rosita es de grocery, dice. Y este es de lavanda. Ahora agarré este de lavanda. Que huele igual. Es bonito. Así fresco. Agarré una media crema. Porque quiero hacer un pie de queso. No, un flan, perdón. El pie de queso no lleva media crema. Solo lleva lechera. Ay, ya no recuerdo. Pero no creo que no lleve media crema. Igual. Lo agarré para hacer un flan. Y agarré estos cubitos. Pues van a servir como para hacer hielitos. Ahora para el calor ya. Y yo los quiero especialmente para hacer los cubitos para limpiar el triturador del fregador. Porque vi que se hacen unos cubitos con jugo de limón. Limón partido. Bicarbonato. Y no recuerdo que otra cosa lleva. Pero igual cuando lo salgan. Les voy a pasar la recetita. Y se las voy a dejar en Reels. En TikTok, en Instagram, en Facebook. Y aquí también en YouTube. Y igual. En el blog van a ver el proceso completo. Así más lentamente. Ya saben que en los blogs es más lento el proceso que en los Reels. Como con más. Más. Este. ¿Cómo se dice? Puedes ver las recetas como más minuciosamente. O sea. Más detalladas. Y otra cosita que agarré. Yo llevo mi bolsita siempre. Esta nos la dieron en la escuela cuando fuimos al Festival de Diamonds Muertos. Si no has visto ese blog. Checa aquí abajito en ese blog. Nos divertimos mucho en ese festival. Agarramos Kleenex. Es porque no me gusta secarme la cara con toalla. Es para secarme las compañeras desechables. He notado como que ayuda a que me salga menos espinilla. Menos brote. Y pues me ha gustado hacerlo así. Agarrónense en duda porque tengo el chiquito. Pero siempre me ando quemando los dedos. Porque mi estufa ya está más para allá. Porque para acá chicas. Pero pues. Aún no queremos cambiar. Así que. Está buena. Solo es eso. Que ya no les sirve el. Como la chispita que enciende. Esa ya no funciona. Solo en un quemador. Pero sirve en todo lo más. El horno. Todo sirve. Bien. Nada más eso. Que ya no prende automático. Entonces. Pues. Por ahorita un encendedor. Que igual en el rancho. Si lo hacíamos con encendedor. Entonces pues. No queremos soltar hacer en eso. A ver. Unas toallitas de microfibra para limpiar. Estaban en 1.99. Este me salió en 1.99 también. Y este me salió en 2.99. Este salió en 99 centavos. Este salió en 99 centavos. Estas salieron. Ya les dije. Pero bueno. 99. 99 centavos. Estos salieron en 1.29. ¿Verdad? Creo que sí. 1.29 la cajita. Porque estaba otra de 4 a 6 dólares. Pero dije no. Mejor solo una. Agarré estos pudines. De chocolate para el gordito. Porque ya no tiene danoninos. Y yo creo que vamos a ir hasta el viernes al. Me han dado así. Deje para enlevarlo mientras. Porque ya me andaba pidiendo yogur en la mañana. Y pues ya no había. De estos guantes. A 1.99 también. Porque los que yo tenía. Ya se rompieron. Y pues ya no tengo para andar limpiando. Y más que nada los uso. Cuando limpio la estufa. Y cuando limpio la taza del baño. Porque me da triste con la taza del baño. Y pues solo. Tengo unos aquí para la estufa en la cocina. Y tengo otros para el baño. Y por los que se me rompieron. Todos los de aquí a la estufa. Así que estos se van a quedar. Aquí en la estufa. Agarré también fibra. De la scotch plant. Ahí está. Estos costaron. 1.99. ¿Sí o 1.99? No me acuerdo de estos la verdad. Creo que fueron 1.99. Estas costaron 99 centavos. Son dos fibritas. Y estos me gustan para la estufa. La deja. Le quita todo el cuachambre. Y no la raya. Y estos me han estado usando para fregales. Estas estaban en 99 centavos también. Duran bastante. Y te quitan bastante bien. Todo el cuachambre. La grasita y todo. Del traste. La fibrita esta está durita. Y no se desbarata. Se hacen. Se van haciendo como chiquitas. Wanguitas. Pero no. Como compraba antes de otra marca. Y se me desbarataba. Se me empezaban a desbaratar. A los días. No duraban ni en la semana. Y estas me duran. Desde la otra vez que fuimos al Tridólar. Que les mostré las compras de Tridólar. No recuerdo. Si fue hace como dos meses. Que fue Navidad. Si fue para Diciembre. Hace como tres meses. Y me duró el paquetito de tres. Entonces. Aguantan. Vale chicas. Aguantan. Vale. Y agarré esta bronchuga. Para mis cafés. Y pues a veces. De vez en cuando la usamos también para los tés. O a veces algún postre me pide bronchuga. Como el panqué de banana. El panqué de nuez. Pide bronchuga. Que queda más delicioso. Entonces agarré esta bolsita. A $1.99. No. $2.99 esta bolsita. Y. ¿Qué otra cosa? Este cepillito. Este estaba también a $2.99. No. $1.99 creo. Sí. $1.99. Este es más que nada. Para tallar las llaves. Porque. Como les digo. Se les hacen unas manchitas de agua. Necesito tallar bien. Y las orillas. Porque se les está haciendo como una. Rayita amarilla. Y no quiero que se le haga eso. Así que lo que hago. Es una mezcla de pasta. Con bicarbonato de limpieza. Y las tallo bien talladas. Para que se les quite. Todo ese sarrillo amarillo. A lo que es como el granito aquí. De la cocina. En la orillita. En las orillitas. Y a las llaves de agua. Pues para que les quite la mancha de agua. Y fue todo. Lo que agarramos en el Narinai. Sí fue todo. Sí. Creo que sí. Y un producto para limpiar la estufa. Y quería otro producto. Para limpiar la. Taza del baño. Algo que sprayare. Pues sacara. No sé. Estar. Y todo eso. De afuera. No de adentro. De adentro. Sí tengo un pato purifi. Que me gusta mucho hacer. Y de afuera. He visto que hay personas. Que usan un producto. Que rocian. Pero no sé. Qué producto es. Entonces anduve buscando. En Narinai. Pero no encontré. Les digo. Quería ir a Tridola. Porque Tridola. Tiene más productos de limpieza. Que Narinai. Entonces pues. Ya. Otra vueltita. Me voy a dar al Tridola. Para buscar esos productos de limpieza. Más que nada. Este para la taza. El del acero. Y el. La estufa. No me preocupa tanto. Porque me. Funciona. El bicarbonato. Con. Con el vinagre. Me funciona bastante bien. Y le voy a poner este. Para ver si le saca brillo. El Hats. Entonces. Más que nada. Este. El de los. Productos de. Un producto para los. Microondas. Ahí se me pasa. Se me va la vio. Para el refri. Para el microondas. Y para la targa del. Del fregador. Para que. Como les digo. Les quite la mancha de agua. Y les de brillito. Aquí otra cosa. Y pues el de la taza del baño. Si ustedes usan alguno. Recomiéndenme. Aquí abajito. Déjenme en el nombre aquí. O. O. Si me tienes en Instagram. Si no. Búscame. Aquí te voy a poner. Mi Instagram. Mi tipto. Mi Facebook. Y agrégame en Instagram. Y etiquétame. En Instagram. Dejo que cualquier gente me etiquete. Etiquétame. Igual en Facebook. También me puedo etiquetar. Etiquétame. Y dime. Ande. Yo uso este. Ponme la foto. Para que se me haga más fácil hallarlo. Para limpiar. Les digo. La taza del baño. Por la parte de afuera. Algo que sea así común. Un producto esprayado. También. Cuéntenme. ¿Qué tal sale la pastita? Pink. Que se hizo muy viral en TikTok. La Yeoyan Nani Nai. A 5.99. No se me hizo cara. Casi siento que esa pastita. Es bicarbonato. Chicas. Yo. A lo que le viene ingrediente. Yo siento que es bicarbonato. Solo con algún otro producto. Para hacerlo como pasta. Pero. Nunca la he usado. Cuéntenme. Aquí también. Abajito. En comentarios. Si ya la usaste. ¿Qué te pareció? Si funcionó. No solo te defraudaron. Cuéntenme. Para ver si me conviene comprarla. Y probarla. Por favor. Y pues. ¿Qué más chismeamos? Es todo el chisme por ahorita. Y ya ahorita nada más les voy a mostrar. Lo que vamos a comer. El platito como nos queda. Y yo creo ya es todo. Chicas. Ya me despido. Porque. Ya no crece nada. Solo comer ahorita que llegue el tóxico. Y. Pues ya. Ya están. El miércoles. Les subo el videito este. Y ya si Dios quiere. El jueves. Inicio un nuevo vlog. Para subírselos el sábado. Y pues. Y yo creo. El siguiente video va a ser de. Auro Ceri. De Costco. Porque ya nos toca. Y ya es inicio de mes. Ya nos toca ir a Costco. No surge. No nos toca. No surge ir a Costco. Porque ya no hay. Ya no hay aceite. Ya no hay nada. Chicas. Ya ando. Haciendo. Circo Marome. Teatro. Con lo poquito que tengo. He mandado de comida. Ya vieron ahorita. Un espagueti rápido para los niños. Y pues una carnita ahí. Con arrocito para nosotros. Porque ya es lo único que queda. Entonces pues. El siguiente videito va a ser de Auro Ceri. Yo sé que les gustan mucho los videitos de Auro Ceri. Y pues. Sigan comentándomela ahí. Denme. Como les digo. Denme ideas de productos que ustedes prueban. Y que les gustan. O igual si quieres probar algún producto nuevo que viste. No sé. Tito o algo. Díganme. Lo compramos y lo probamos juntas. Y ya yo les digo. Si conviene o no conviene. Y pues. Sería todo por ahorita. Les muestro el ratito. En un clitzito. Como quedó el plato de comida. Y para antojarles. Para antojarles. Así que las veo en el clitzito de la comida. Y pues bien mis amigas hermosas. Fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Besos, bendiciones para todas. Si eres nuevo por aquí. No olvides suscribirte. Por echar la campanita. Para que cada vez que vengo yo aquí con mi chismorre. Mi mitote. Pues estamos todas aquí juntas chismeando. A gusto. Comadreando. Igual comentame aquí abajito. Cualquier idea. Cualquier ideita. O no sé. Cualquier cosita que quieres comentarme. Que me ayude a mejorar mi casita. Mejorar mi persona. Mejorarme. Mi aspecto. Pues no tanto. No me van a tirar duro. Porque pues ahí sí. A veces no da tiempo chicas. Así que. Cualquier ticito que tengas para la casita. Para limpiar. Para recetitas. Cualquier cosita que quieras que probemos. Algún producto bien. Sea ese sí. Si quieres que probemos un producto de maquillaje. Un producto de limpieza. Un producto para la casa. O hasta un producto de comida. Pues. Dime. Y yo te leo. Escríbeme aquí abajito. Igual si quieres que hagamos un challenger. O un reto. Dilan. Sí. Un reto con Dilan. Ya les hemos hecho el de probar comida. ¿Qué era? China. Cuando probamos la comida. Sí. Si cualquier cosita que quieras que hagamos. Aquí escríbenos en comentarios. Nosotros te leemos. Y si podemos. Obviamente lo hacemos. Y pues. Mil gracias por estar aquí. Si eres nuevo. Como te digo. Bienvenida. Suscríbete. Y puesta la campanita. Para que te notifique YouTube. Cada que vengo yo aquí. Armar chisme. Armar mi tote. Y pues. Nos vemos el siguiente video. Para todas mis chicas. Que ya nos siguen desde mucho tiempo. Muchas gracias también a ustedes chicas. Por estar aquí siempre apoyando. Con sus mensajitos. Sus comentarios. Con sus likes. Con compartiendo. Porque con eso a mí me ayudan muchísimo. Ya saben. Y les agradezco mucho todo ese apoyo. Besos. Bendiciones para todas. Y nos vemos el siguiente videíto. Mis amigas. Seamos. Bye. Hasta la próxima.